Abrir bien los ojos podría ser el primer paso a la hora de adquirir algunos rubros, vegetales o cualquier tipo de alimentos o productos, independientemente de las ofertas o buen trato. Se trata con mucho respeto y se le pone la venta lo más cómodo que se pueda, tú sabes que para llevarla para afuera y al mercado. Si está limpio, para poderlo comprar, porque imagínese si está suyo no se lo puedo comprar, porque eso es lo que le trae a uno muchas enfermedades. Al momento de comprar debe tomarse en cuenta el factor salud. La calidad de los productos y las tretas que podrían sufrir los clientes por parte de quienes están sujetos a proporcionar un buen ahorro. Claro que uno ve ventaja, porque mire, fíjense en la yuca, la yuca en el supermercado está cara, por aquí están a 10, la venden a 12 en la calle, pero mire una yuca que está fresca y limpia. La cebolla, los patas, los guineos, todo especial y cómodo. Y no siempre es así, la inyección del pollo, llenar la yuca de arena y agua ocasionando un lodo para aumentar su peso, la maduración instantánea de los plátanos y la utilización de latas con doble fondo o cortadas, son parte de los engaños a los que se expone el consumidor final. Y lo peor de todo es que los inspectores de control de precios ya no existen en República Dominicana, al menos en las calles. Con imágenes de Ronnie Navarro, en la ciudad de Santo Domingo, Carlos Brito, Objetivo 5.